¿Sabe pues para todos ustedes que hacen esta presencia? Vamos a brindar, vamos a brindar y con otro poquito más Esta noche vamos a bailar con esta ruta Y esto dista que dice ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y vamos a gozar esta noche, vamos a disfrutar de esta bonita excelente fiesta, esta boda de alfredo, nesto y amalia de jesús, que vuelven se prometieron el amor eterno, y lo que dios ha unido, que no lo separe el hombre, y porque siempre nos echan la culpa a nosotros amigo Caime, también puede ser la mujer verdad, así es amigo padre, no separe el hombre ni la mujer y listo del hombre ni la mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!